Por eso eres tan nomás, para ti ya disfrazar Y por eso yo te canto, mírate lo mejor Por eso yo me doy, por eso canto esta canción Pa' ti nomás, ya es favor de Es preciso ya olvidar Ya es favor de El amor que viene allá Uuu, ye 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 No, 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 na Na, 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 na Es favor de Ya es favor de